Aquí TV presenta un boletín informativo Después de años soportando golpes políticos y acoso judicial a su entorno sin pestañear el expresidente Leonel Fernández dio la cara el pasado lunes con su artículo Las primarias abiertas son inconstitucionales publicado como es habitual en Listín Diario Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí TV presentó un boletín informativo